no se podían resolver lo único que tenían que hacer ustedes ahí era colocar no se puede a veces son trampas que pone el libro de segundo como maestro también verdad cuando tiene el examen uno con una trampa de esa y ustedes quebrándose la cabeza que como lo resuelvo como lo resuelvo y le voy a contar una experiencia que yo tuve una de las clases pues una clase que daba dolor de cabeza crean que estudiaba y era como la mente me queda en blanco resulta que vamos a examen y pues yo sabía que un ejercicio solamente tenía que hacer dos pasos y resolver pero yo dije como este licenciado que está en yuca va a poner un examen que solamente lo haga en los pasos un ejercicio miren me puse a hacer una yo digo que fue algo de locos que me puse a hacer pues de hacer ese ejercicio al final llegué a una respuesta y saben lo más crucial lo que más me dio me dio dolor de cabeza porque el momento de los resultados era que el ejercicio de dolor en dos pasos y trabajé todo este ejercicio sabiendo yo que solamente se tenía que hacer en dos pasos a veces uno no está seguro con lo de uno a veces a veces viene la duda que no creo que la profesora ponga esto no creo y es que nosotros debemos de estar seguros en lo que nosotros sabemos que en nuestro conocimiento estamos entonces bien no hay preguntas de ningún ejercicio si yo tenía una sobre la segunda mitad de aplicar la definición a m por eso la página 114 de la parte 3 igual que la 4 114 cuál es su pregunta en la 114 bueno de la 114 son unos ejercicios 3 la verdad es que no sabía cómo aplicarlo ah aquí aplica la definición se termina en qué pared de matrices se puede efectuar la multiplicación bueno ahí teníamos por ejemplo usando su la semana pasada no pero miré la clase pero igual no lo entendí andaba buscando vídeos y todo pero igual no me salían explicaciones ok si lo único que debemos de tener claro aquí nosotros en la multiplicación volverles a recalcar se puede hacer una multiplicación de una matriz cuadrada y se puede realizar de una matriz de 2 por 2 de una matriz de 3 por 3 ahora bien yo les pregunto a los demás que estuvieron la semana pasada se puede realizar la matriz B de esa página de la página 114 se puede resolver la matriz B quien diga que no me dice por qué bueno lo que usted explicó en el vídeo se dice que no porque tiene que tener el mismo número de dígitos la misma forma tiene que tener la misma forma qué dicen los demás sí no se puede hacer no tienen el mismo número de filas ni columnas no tienen número de filas ni columnas vamos bien los demás qué dicen pero si no me equivoco y no estoy en lo cierto nos había dicho que solo las sumas y las restas se podrían realizar las matices cuadradas o sea que el número de columnas y de filas tenía que ser iguales a diferencia de la multiplicación se podía realizar de números de columnas diferentes sin importar si eran cuadradas o no entonces se puede resolver el inciso B sí o no levántame la mano quien dice que sí sin miedo al éxito profe estoy perdida en qué ejercicio quiero estamos en la página 114 en el inciso B inciso B sí de la parte 3 se puede resolver sí o no profe suma o resta es una multiplicación yo no no se puede profe ¿por qué Emilio? porque tienen que tener la misma cantidad de números tienen que ser de 3 por 3 de 3 por 3 yo digo que sí se resuelve sí se resuelve Francis si no me estoy equivocando yo diría que se resuelve como usted resuelve los demás por ejemplo 6 por 0 y 6 por 1 sigue con otra fila y sigue 6 sería 2 por 0 2 por 1 y después 1 por 0 1 por 1 así fue y se puede resolver muy bien sí se puede resolver ¿saben en el caso que no se pudiera resolver? sería si ahí en la otra donde yo tengo 0 y 1 yo debajo del 0 tuviese un 5 supongamos y debajo del 1 yo tuviese un 3 ahí sí no se podría resolver porque yo solamente tengo una columna ¿ok? si yo tuve esas dos columnas y es a eso que vamos a vamos a discutir ahorita entonces para que a Suani le quede claro ok entonces no está de más volver a retomar ¿verdad? lo de la semana pasada vea decimos que la primera la segunda sí se puede resolver mi pregunta es ahora ¿será que la tercera que es esta que voy a escribir ahorita se puede resolver? no la tercera no se puede resolver ¿será que sí se puede? ¿por qué esto? bueno yo usé una técnica que era simplemente utilizar ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? se me olvida ¿cómo se llama? el número que está o sea ¿cómo clasificamos? por ejemplo 216 podemos decir que es de 1 por 3 y el 6202813 podemos decir que es 2 por 3 si el segundo dígito de la primera no es el mismo que el primer dígito de la segunda entonces no se puede muy bien es ser autodidacta ¿verdad? buscar técnicas buscar técnicas de cuándo sí se puede resolver y cuándo no ok veamos esta 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 me dice que no puede resolver que no puede resolver y esta no importa si es cuadrado no importa en la multiplicación en la multiplicación lo importante es que si acá tenemos tres columnas ojo aquí tenemos que tener tres filas ok para poderlo resolver ¿por qué razón? porque yo multiplico 2 por 6 1 por 8 6 por otro número en este caso no se puede resolver porque vean solamente tenemos 2 por 6 1 por 8 y este 6 ¿con quién lo multiplicaría? no tengo con quién multiplicarlo por lo tanto no se puede resolver ok entonces no importa acá si tengo el mismo número de columnas el mismo número de filas eso no es importante lo importante es que yo pueda resolver si acá hay tres columnas acá tienen que haber tres filas estamos algo ahora sí Sony por ejemplo la D por ejemplo la D ¿creen que se puede resolver? tampoco 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 ¿verdad? porque solamente en la primera tenemos dos columnas y en la tercera tenemos tres filas en la segunda perdón tenemos tres filas por lo tanto no se puede resolver se podrá resolver la E tampoco si no ¿alguna otra pregunta que tenga? en el ejercicio cuatro sobre encontrar el valor de la variable eso sí no es que la descripción fue básicamente lo que me lo que me equivocó bastante porque digamos si no tuviera esa descripción de AM por N y todo eso creo que si lo hubiera resuelto bien ¿a cuál te referís? ¿a la parte cuatro? sí a la parte última ¿encuentra el valor de la variable? ah ok sí esto yo simplemente lo único que hice fue resolver el ejercicio y poner o sea los que eran variables simplemente cambiarlos por los números por ejemplo B me daba 2 en la multiplicación entonces reemplace B por 2 a me daba a no a no escribía me acabo de dar cuenta con lo escribía bueno pero C me daba 1 D me daba negativo 6 y E a 1 no me acuerdo cuál era se me olvidó escribir y los demás y los demás ¿cómo lo resolvieron? eso era básicamente cambiar los valores a valores numéricos como es el caso de B y A y C y al final realizar el ejercicio realizar la operación y la respuesta era básicamente lo que saliera del ejercicio matemático la respuesta era B y A así es exacto muy bien ahí solamente era resolver esa multiplicación era resolver ese producto y ahí es donde van saliendo los los dígitos van saliendo esas variables ok lo que nosotros andamos buscando sí entiendo la parte de Swan y cuando dice de que hay descripciones o hay definiciones a veces de que nos enredan un poquito pero ya viendo nosotros los ejercicios ya vemos las cosas más fáciles entonces ahí Swan y donde le dice que a a a a subíndice lo que me quiere decir es el número de filas y el número de columna ok recuerdan desde el momento que nosotros empezamos a ver esta parte nosotros mirábamos que al principio yo les escribía cuántos números de filas cuántos números de columna tiene una matriz ok y eso era una dimensiones ok entonces le llamaban dimensiones estamos bien entonces alguna otra pregunta creo que de ahí ya todo estaba perfecto estamos bien entonces bien jóvenes hoy vamos a a empezar a ver algo que se llama determinante qué y qué es un determinante tenemos determinante de primer orden tenemos determinante de segundo orden y tenemos determinante de tercer orden qué significa eso alguien sabe qué qué no me refiero a que tengan ordenados cuatro sino en numéricamente hablando hablamos de orden nos referimos si decimos de primer orden es cuando solamente tiene un valor ok cuando hablamos de segundo orden estamos hablando de una matriz de dos por dos si hablamos de tercer orden estamos hablando de una matriz de tres por tres si yo digo de cuarto orden una matriz de cuatro por cuatro nosotros vamos a ver hasta matrices de tres por tres por qué razón porque una matriz de cuatro por cuatro es estarlos mandando a ustedes al manicomio ok y eso no no es lo que yo quiero mandarlos al manicomio simplemente que ustedes aprendan cuál sería la secuencia para cualquier matriz ok yo digo ponerlas una matriz de cuatro por cuatro es de locos que la pueden resolver si perfectamente la pueden resolver solamente que estarían una dos horas por lo menos en un solo ejercicio entonces ese no es el chiste el chiste no es estarme dos horas en un solo ejercicio y no llegar a nada entonces un determinante puede ser cualquier número e inclusive un determinante puede quedarnos negativo y no hay problema ok no importa o sea a ver un determinante puede ser no tiene límites o sí o por ejemplo puede ser un ¿cómo se llama? puede ser una fracción o no puede ser una fracción los límites puede ser cualquier número real es decir puede ser una fracción puede ser un número positivo puede ser un número negativo ok inclusive nuestro determinante puede ser cero desde el momento que le digo que un determinante es un número real me refiero que está entre los negativos infinitos hasta positivo infinito ¿estamos? entonces vamos a ver qué tan fácil es esto de los determinantes aquí se aplica una multiplicación cruzada ok entonces vamos a ver qué sucede cuando yo tengo un determinante vamos a vamos a poner este ejemplo dada una matriz que yo tengo de 2 negativo 3 5 y 7 ok entonces vea tengo esta matriz lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es multiplicar cruzada es decir voy a multiplicar este por este y este por este ¿cuánto es 2 por 7? ojo pueden pueden hacerlo por partes 2 por 7 ok y en estos determinantes lo que sucede es que esta multiplicación de 2 por 7 va a estar restada por la multiplicación de estos 2 que en este caso sería negativo 3 por 5 ok entonces luego ¿qué hacemos? bueno acá encontrar el determinante de a ok entonces ¿qué sucede acá? ¿cuánto es 2 por 7? 14 14 14 muy bien menos menos que es la resta ¿verdad? de los de los determinantes menos por más es menos 3 por 5 es 15 15 ok 14 menos por menos más más ¿cuánto es 14 más 15? 29 29 y este es mi determinante y este es uno de segundo orden este es de segundo orden cuando hablamos de primer orden pues solamente tendríamos un número y este mismo número sería el determinante porque no habría con quién restar con quién sumar ok entonces ¿cuál es la regla de este determinante? menos este menos ok este menos no se le debe de olvidar por nada del mundo es decir que la multiplicación de esta matriz que yo tengo va a ser restada por el resultado de multiplicar estos dos cruzados ¿estamos? entonces esto es de una matriz de 2 por 2 ¿estamos? vean ayúdenme a hacer esto a ustedes entonces si yo tengo que encontrar el determinante de B ok negativo 7 negativo 2 negativo 5 negativo 6 ok ¿cómo sería? pues lo mismo negativo 7 por negativo 6 negativo 2 negativo 7 por negativo 6 menos que es la resta de los determinantes por negativo 2 por negativo 5 negativo 5 menos por menos más más 7 por 6 32 42 42 menos que es de los determinantes menos por menos es más 2 por 5 es 10 10 muy bien 42 menos por más es menos menos 10 ¿cuánto es eso? 32 al final mi resultado fue correcto mi resultado anterior ¿verdad? profe y no lo podemos hacer un solo estamos entonces ¿sí? claro ¿sí? ok entonces claro yo lo voy haciendo paso a paso ustedes ustedes se van a volver expertos en esto entonces ustedes lo pueden resolver bien siempre y cuando lo cuida este signo el ejercicio puede estar muy bien desarrollado pues pues errónea ok y no voy a perdonar que usted con una respuesta errónea por muy buen procedimiento que tenga estamos ok ustedes no están sujetos a trabajar cada ejercicio de la manera que yo lo trabajo ok siempre y cuando usted haga el posible procedimiento y de la manera correcta ok y llegar a una respuesta correcta estamos esta multiplicación ustedes la pueden hacer de un solo y rezar bien ahora vamos a los determinantes de orden tres que este es un poquito más serioso yo le voy a enseñar una técnica que si en mis tiempos como estudiante cuando yo llevé esta clase en la universidad yo la hubiese sabido claro que hubiese sido un crack pero lo vine a descubrir años después me imagino así como cuando en la era de los dinosaurios yo lo vine a descubrir por eso imagínense bien entonces vean tenemos una matriz de tres por tres que sucede con esta matriz de tres por tres se las voy a explicar primero con letra ok dada una matriz de a b c d e f g h i ok como se va a resolver un determinante de y se que rapidito se ve el tiempo diez minutos nos quedan bien vamos a ver cómo se va a resolver esta matriz bien estos valores que nosotros tenemos en la parte de arriba nuestra primera fila estos valores a va a salir y nos vamos vamos a formar matrices de dos por dos que sucede acá ok cuando yo tomo a vamos a hacer algo voy a tapar la columna de a acá ok y vamos a hacer que la primera fila no existe entonces quienes nos van a quedar no existe esta fila no existe esta columna quienes quedan ahí está entonces e f h y ya entendí ya entendí como es entonces eso es con cada uno exacto luego vamos a decir menos esto es la fórmula esto es una fórmula supongamos b ahora voy a tapar la columna de b vamos a hacer que la primera fila no existe quienes quedan b c c y ahí está quedan f e y tapemos la columna de c y quienes quedan quedan d tienes que d e que y h es y h muy bien ahora suma o se resta la suma ok entonces la primera se resta pero la segunda se resta suma y si tuviésemos otra sería resta estos signos siempre van más menos más más menos más ok ahora ya tenemos nosotros matrices de dos por dos ya sabemos resolver nosotros determinantes de dos por dos sí o no bueno entonces lo único que vamos a hacer nosotros determinante de a determinante de a ok y como quedaría a abrimos paréntesis sí ok o podemos abrir corchetes y vamos a decir e por i e por i menos h por f ok menos b d por i menos g por f más d d por h menos g menos g por e y eso es todo ok claro ahora resolvemos todo sí lo importante aquí que ustedes sepan lo importante aquí es que cuando tenemos de tres por tres nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esta matriz de tres por tres la vamos a convertir en matrices de dos por dos porque no se puede resolver un determinante de matrices de tres por tres ok solamente haciendo las matrices de dos por dos ok entonces bien esto era en cuanto a letras yo espero que haya quedado claro como yo saqué esta matriz ok como fui sacando cada una de estas matrices y esa es esa es una de las técnicas ok usted tapa columna olvide de la primera fila y vea que números le quedan estamos ahora ya todos copiaron eso vamos a realizar una matriz de tres por tres estamos bien bien ok vamos a ver entonces yo voy a tener esta matriz tres cero negativo dos diez cuatro negativos cinco negativo dos negativo tres negativo cuatro ok tengo esta matriz que es lo primero que tengo que hacer pues hacerla de dos por dos es hacerla de no la matriz de todo vamos a ver determinante de a va a ser igual aquí tres tres luego vamos a abrir para hacerla quienes van a ir adentro de esa matriz cuatro ajá cuatro 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 menos tres menos cinco y menos cuatro menos cinco o sea depende menos cinco menos tres y menos cuatro muy bien ahora la siguiente que es la de diez ajá ¿qué signo va? menos 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 diez ¿y quiénes van adentro de la matriz? cero menos tres menos dos y menos cuatro cero menos dos menos tres y menos cuatro muy bien luego ¿qué signo va? más 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 ¿verdad? pero recuerden que este dos tiene un negativo entonces si multiplico los signos más por menos ¿cuánto sería? menos menos entonces de un solo ya multiplicado ¿verdad? menos dos abrimos ¿quiénes quedarían dentro de la matriz? cero cero muy bien ¿cuál otro? negativo dos cuatro negativo dos y negativo cinco negativo cinco excelente brillante vamos ¿y ahora qué hacemos? multiplicación en cruzada seguimos con el determinado muy bien ¿qué pasa? cruzado tres pueden hacer de solo lo vamos a hacer de en solo ¿verdad? ¿qué multiplicamos? el cuatro por el menos cuatro el menos cinco menos cinco por el menos tres y se resta que no hay que no hay que olvidarnos que se resta ¿cuánto es cuatro por menos? muy bien ¿cuánto es cuatro por negativo cuatro? negativo muy bien negativo 16 ahí está menos ¿verdad? que es de la resta negativo cinco por negativo tres me queda positivo quince ¿verdad? entonces menos por el más me queda menos ¿verdad? bajo el negativo diez ¿ahora? multiplicamos ¿cuánto es cero por negativo cuatro? cero menos negativo dos por negativo tres seis positivo seis positivo seis por el porque más por menos menos cero por negativo cinco cero cero menos negativo dos por cuatro negativo ocho cada más más ocho multiplicando cinco cinco menos ¿no? ¿no? ¡no! ¡no! ¡Gracias!